Mi nombre es Freddy Lozano Paredes, tengo 41 años de edad. Soy de familiares diabéticos, es hereditario. En diciembre del año 2000 voy a cumplir 18 años con la enfermedad. Yo desde mi amputación tengo 3 años y medio. Abordé un microbus aquí en la Ciudad de México y en el trayecto obviamente en la mañana iba con bastante gente y yo iba casi colgado. Entonces una señora quiso bajarse. Antes de que parara, me caí fuera del microbus. Y a raíz de la enfermedad se me complicó. Me tuvieron que llevar al hospital. Dentro del hospital fue donde agarré una infección. No hubo remedio para que los doctores me diagnosticaran la amputación. El problema de las amputaciones es muy grave porque tiene dos aristas. No conocemos bien a fondo cuántas ocurren en el país. Nosotros estimamos que ocurren entre 15 y 20 mil amputaciones cada año, menores y mayores. Sabemos las que ocurren en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es alrededor de 8 mil amputaciones. Y sabemos también que vienen aumentando. Esto es muy problemático porque indica que la calidad de la atención que estamos otorgando a las personas que viven con diabetes no es óptima. Porque en la mayoría de los países que tienen una buena política de control y de atención de calidad para diabetes, estos indicadores vienen disminuyendo año con año. Antes de la operación me traían vuelta y vuelta que mañana me operaban, que llegaba el día y no, que siempre no, por falta de doctores para empezar, falta de medicamento. Pues falta mucha irresponsabilidad de parte de ellos. Me bajan a quirófano, llega un doctor y me pregunta ¿qué me van a cortar? Que si los dedos o el pie, o sea, ni ellos mismos sabían. Es cuando digo, bueno, si ustedes son los doctores saben qué van a hacer. Ni me metían y no salía, o sea, tampoco. Entonces mi familia se preocupó porque uno de los doctores le dijo a un familiar, puede ser que tu paciente se quede en la plancha por un infarto. Un paciente o una persona que vive con diabetes, para prevenir las complicaciones a futuro, las amputaciones, los infartos, ceguera, la falla renal, debe hacer un esfuerzo por controlar de manera externa, con medicamentos o con las inyecciones de insulina, los niveles de glucosa en sangre. Sabemos que en la medida que estos niveles no se controlen, las personas van a enfrentar complicaciones importantes y van a cortar la esperanza de vida. Yo cuando llego al seguro, me valoran todo, me matan a piso, ahí me ponen suero, me ponen, me intentan estabilizar la azúcar, lo cual no se puede. Aparte que no tenían precisamente el abastecimiento de insulina. Hay insulinas baratas y hay insulinas más caras. Las más caras cuestan hasta cinco o seis veces más que las baratas. Sin embargo, sabemos que desde el punto de vista clínico, de efectividad de tratamiento, no hay diferencia entre estos dos tipos de insulina. Entonces es inexplicable que el seguro popular, que son los que menos recursos tienen, compren insulinas más caras. Y eso pues hace que no haya el abasto suficiente. Yo tenía tres meses de la amputación, estaba en mi cama, y en el cual veo un programa de televisión y los veo jugando, los veo corriendo. Entonces los veo y les digo, bueno, si ellos pueden, yo también voy a poder.